Hola, buenas señores de la muerte, aquí estamos en un nuevo episodio de Smite Fighter En el cual esta vez jugaremos... No tengo ni idea, a ver Muchachos, yo quería subir un vídeo de Smite Fight Porque llevo un quiempetillo sin subir Ya que todo lo que jugamos en la LAN fue con KEST Vamos a subir uno con A1, por ejemplo Ya que hace mucho no subo con A1 Mis pantalones se acaban de ir al suelo, una Freya Me va a petar el ano de forma malísima Ay, Freya, Freya, Freya Ay, Freya, madre mía Como duele Freya Pues nada, vamos a ir con una... Una build puñetera En plan, te gano a los 10 minutos Y ya está Y siendo Freya No sé si intentará robarme el azul Me supongo que sí Tengo que aprovechar que soy más fuerte que ya al principio Y si no está aquí ya me supongo que ya se habrá cogido el azul O sea, estará cogiéndose su azul Una pequeña bajada de Freya Porque, claro, los servidores de Smite van súper bien Los servidores de Smite son la hostia Y ahí está A1 tanqueando Como todo un pro Lo que pasa es que al ser Freya No he pensado que a lo mejor mi táctica no funciona Porque me voy a tener que volver a hacer de nivel 5 Si no me va a hacer el 2DK y me va a matar instantáneamente Un pequeño truco Que creo haber dicho ya en otros vídeos Pero bueno, lo digo en este también Es no subirse nada A nivel 4 Con agua Como veis no se sube nada Y así tienes el tornado después A más 100 Cuando subas a nivel 5 Consigues un pequeño potenciamiento del tornado Eso lo que pasa cuando Freya es muy agresiva al principio Cuando no tiene daño O sea, al final Freya sí puede ir así Freya al final puede ir como le dé la gana Mientras sepa darle a la 2 y hacia adelante El tío te va a matar Pero... Ups, ups Corre, 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 corre Vale Ahí me las he visto en pura vez Y a nivel 6 ya nos ponemos lados Vamos a pillar el zapato Un par de pociones de herida Y de mano Es un pequeño truco con agua para ganar algo más de daño A... A nivel 5 o cosa así Sí, a nivel 5 justamente Para... Para eso Para ganar en medio más fácilmente Para el jones Y si vais a coger a One Que no es un joster malo Pero hay personajes que pueden... Pueden fastidiarlo bastante Como está Freya en una partida más tardía Yo creo que me va a poder ganar fácil La verdad Porque ya os digo Freya mientras sepa darle a la 2 y hacia adelante No tiene ningún problema De verdad es una Freya súper súper agresiva Y... Voy a intentar aprovecharme de eso al principio Para fidearme un poco Y aprovechar para snipearla A lo bestia con habilidades Muere Freya, muere Muere, muere No, no muere No muere Porque... Porque suerte Como habéis visto En cuanto he visto que me ha levantado Y se ha puesto con las 2 auras Yo ya sabía que iba a empezar a dar básicos He intentado colocar Mi ultimate sobre ella Lo más en medio Colocándola ya lo más en medio posible Dado que ahora la ultimate a One Incluso ha puesto que salga antes Que en los anteriores partes Y la 1 ya no tiene retroceso Es decir, la 1 ya Sale directa Fíjense No es como antes que hacía Y tardaba un poco en salir Ahora directamente sale No te vas ¿Ves? Ya no te vas Me da igual Tutu de Sky No te vas Lo siento chicos Si os parece aburrido Yo no sabía que me iba a tocar Freya Pero para ganarle a Freya Hay que jugar así Para ganarle a Freya a Jones No hay que dejarla llegar al punto En el que ella tiene su máximo potencial Porque si no va a destruirte dos vasos Ves a que ya te arrepientes de usar el Tutu de Sky Me devuelvo Como hoy ya le sacamos dos niveles Vamos bastante bien Vamos a ir a por el libro El libro El mejor amigo de una guau Se ha pillado el Aegis Para mi Ultimate Eso está bastante bien No sé si es que se aleja O que va por el ataque Va por el ataque Vamos a intentar robárselo Nos está volviendo Me he confiado yo mucho Del no retroceso de la bola Porque ahí obviamente no le iba a dar Vamos a ir nosotros a por el ataque Como veis No sé si estáis dando cuenta Pero hay casualidad Que justo cuando van a abrir los servidores chinos Potencian un montón a todos los chinos Menos a Zonkui A Zonkui el pobre Me va parando de rebajarlo Una detrás de otra Voy a intentar que no sea su render Y ganar antes de 10 minutos Está algo difícil con un mago Pero se puede intentar Si te compras el Aegis Para no usarlo Tú mismo Vamos Seis minutos Me quedan cuatro No va a ser un surrender Vamos Vamos Minion Hostia ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Se ha tragado el tornado Para que me apunte La torre Quiero ganarte No te rindas Quiero que sea un win No un surrender Oh Qué cerca se ha quedado esa Me vuelvo Voy a volverme Voy a comprar el polinómico Y lo voy a tirar todo No tengo dinero para el polinómico Voy a intentar matarle Ganar el dinero para el polinómico Inmunidad Nuevo Aegis Opey ¡Venco para! Va a ser un surrender Se mata ya sola Se mata ya sola Ya con el tornado Por favor no abandones por lo menos Dos minutos y medio Para tirar Un minotauro entero Y medio fénix Si te vas a morir a hacer Tonto no juego Los minions Te van a dar Te están dando ya Vale Pues nada Se ha tocado alguien Un poco picado ¿Qué pasa? Matas a eso Y a los arqueros no A los arqueros Los discrimines Por ser asqueros Vale Gracias Gratuito Tan gratuito Como eso Esto es un cachondeo ya Esto es puro cachondeo Yo creo que Me han tenido que salir Un nivel bajo o algo Y no me he dado cuenta Porque vamos Y no es normal Una Freya jugando así Aunque guay Estaba casi a tope de vida Me ha tirado la ultimate Y ha podido casi matarme fácilmente O sea Ha sido en plan risas ¿Qué me ha quitado? 150 por hostia Pues nada Unos 600 de vida Así a nivel 11 Fácilmente Yendo desleveada Solo la ultimate Pero nada Eso es normal Ponte la Eji Si quieres Toma Me queda medio minuto Chicos No lo voy a conseguir A lo mejor Con el polinómico Qué bueno Habéis intentado Con todas mis fuerzas Intentar con todas mis fuerzas Que no sea un surrender Oh, oh Freya, tía Que duele Freya Freya Freya, no te pases Hostia Me mato Freya, me has matado una vez No te rindas 10 minutos Has conseguido matarme No te rindas Freya No te rindas Me has matado una vez No deberías de rendirte Debería darte ánimos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Tengo que matar a ese minotaur Hostia Antes de que sea surrender No queremos surrender Acaba de dejar el minotauro solo Acaba de dejar el minotauro solo No te rindas, por favor No te rindas, por favor Ultimator de minotauro solo Ultimator de minotauro solo Ultimator de minotauro solo Ultimator de minotauro Vamos, 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 vamos ¡Sí! No tenéis de que quejarse Ha sido victoria Ha sido victoria No ha sido su render Ha, ha, ha Ha sido victoria No ha sido su render Ha sido victoria Totono Totono Ahora voy a mirarle el nivel Porque posiblemente el matchmaking De este juego sea una pedazo de mierda ¿Vale? Cosa con la que estoy completamente de acuerdo Y posiblemente me hayan puesto Contra un nivel super bajo GG No puedes decir otra cosa Lo juegas A Freya Y pierdes Solo puedes decir GG Vale Me he quedado ya con el nombre Bueno muchachos Espero que hayan disfrutado Este Esmite fight Algo cortito Pero la verdad Que es intenso Y bastante Bueno, intenso Dentro de lo que cabe Así es como hay que ganarle una Freya Incluso al final Ya habéis visto Que con dos bolas Me podía matar Bueno, tres bolas Me daba dos bolas Y casi me mataba Y con la ultimate Casi al completo Con 200 por golpe Son 800 800 de vida Y... Por eso hay que ganarle al principio A una Freya Hay que conseguir un par de muertes Al principio Y pim pam pim pim pam pim Romperlo todo Ir directamente por el minotorio Yo sinceramente pensaba Si iba a rendir Por eso me da las dudas de prisa Ya lo habéis visto Y nada más muchachos Espero que hayáis disfrutado De este vídeo Nos vemos en el próximo episodio Quiero ver de mi canal Adiós Señores de la muerte ¡Suscríbete al canal!